Las acciones que dejó mucha preocupación en la jornada número 2 en el partido jugado en Tarija. Tras el balón dividido y en busca de la pelota, quedó muy lastimado. Golpeó la cabeza y tuvo que ser evacuado a un centro médico de inmediato. Hablamos de Nelson Orozco, el jugador cedido por Blooming a los registros de Real Santa Cruz. Luego de ir en ambulancia y esperar algunas horas en un hospital allá en Tarija, los resultados de la tomografía muestran afortunadamente que Orozco no tiene daños mayores. Luego de la consulta con el neurocirujano y todos los protocolos que se deben seguir en este tipo de acciones dentro del fútbol, Orozco está en plena recuperación y se espera que retorne mañana a territorio cruceño. Tiene baja hasta el viernes por lo menos. Nosotros escuchemos al médico Henry Seas sobre esta lesión de Nelson Orozco. Que hay un leve dolor en la cabeza y afortunadamente había estado el hermano de él acá. Vino a ver el partido y bueno, es un familiar cercano que va a estar él también ahora, acompañándolo uno de la parte médica del club. Fue a causa de un choque y bueno, él se llevó la peor parte, ¿no? Pero ya, como le digo, está consciente y estamos a la espera, digamos, de que se recupere rápido y pueda volver a Santa Cruz. Se le realizan una placa de rayos X y una tomografía de la cabeza y hemos decidido que él se quede en observación por esta noche. Así que...